No te llamas, baby no pasa nada No más direcciones, vas a estar matizando a las razones Durante el tiempo no me quedan opciones Tengo que verte en varias canciones Bueno, no me tomo pa' que te enamores Quédate un pico, yo todo te encargo A ver, no se le volvemos Si tú mismo no hiciste la condición No me voy a hacer la batería de todo el día No me voy a hacer sin ti No me voy a hacer la batería de todo el día Y es que lo diga que tú vivas sin ti No me voy a hacer la batería, no me voy a hacer nada Yo solamente quiero un amor a la mía Si puedo ser mi vida, yo tranquilo, otra Si tú te llamas, baby no pasa nada No me dejes así Yo solo quiero intentar Estar cerquita de ti Baby, déjate de todo el día No me dejes tus manos Tienes antes de poco la mañana Si fuera la vida, estábate por la mitad Y pica conmigar y pica conmá No me dejes, no me dejes, no me dejes, no me dejes Desde que yo te vi Yo no hice el lugar de Si me dices, no me dejes, no me dejes Yo no lo voy a pensar Dígame, déjame, déjame, no me dejes, no me dejes Yo solamente quiero un amor no olvidado Igual no se te pierde en tu vida Y no me olvidamos, y no pasa nada Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos